¿Por qué no? La cosa es que español es el idioma o inglés es el idioma de negocios, es muy importante. La cosa es que puedes aprender de los libros, puedes aprender de las gramáticas y cosas así, pero es una cosa muy diferente para comunicar. Puedes hablar que lo comunicar es muy, muy diferente y es de los negocios. Que no tenemos confianza. Solo una palabra, no tenemos confianza en la comunicación, en presentando cosas, en los productos o servicios, claro. Estamos muy orgullosos de las cosas que hacemos, pero el otro lado presentándolos es donde faltamos. La cosa es que es muy importante para tener tu propio idioma, es muy importante. Euskera, por ejemplo, yo vivo en Asia, su Euskera, es muy importante, yo estoy aprendiendo un poco, un poco, muy poco. Pero al otro lado, tienes que conocer que la mayoría de los negocios de personas, de cultura, puedes ver más y más inglés. Yo puedo oír palabras en inglés, que son spanish, que son cosas que son conocidas en Estados Unidos, que cuando yo vine aquí no oí esas palabras y ahora oigo esas palabras, es la cultura también. La falta de confianza es un gran problema y es por eso que debías aprender inglés. Porque es cool, es algo muy divertido, puede ser. Aprendiendo experiencias, aprendiendo idiomas, cosas así, son cosas que debían ser con gusto, con placer y pueden ser. ¿Qué es la cultura y es la naturaleza que te ha mejorado y no te acabas? Ahí, ahí está, ahí está, pues, bastante, la dinamotra, nos habéis hablado en inglés. Normal, bien, no hay mucha gente, estamos hablando en inglés. Sí, no, todo el nada, me parece que no hay nadie, cualquier lugar de la francesa, pero los ingleses son bien. Y, ahí está, esta es la cultura, yo creo que sea. la universidad de la Universidad de Ecuador, lo que habíamos visto en la universidad, y en accompanied it all over a poor día, qué hablo en la Universidad de Ecuador. Bueno, yo creo que ya me acuerdo con la universidad, este es el de la universidad de Ecuador, pero bueno, es el contenido y la empresa mundial y ingleses aparte de que no se guste. ¿Como es un francesa? Es muy bueno, no se ha gustado el francesa, pero no se ha gustado el inglesa, pero no se ha gustado el barrio, pero en el barrio, y en el horario de la temporada, pero en la temporada se ha gustado que me gustan mucho, y me gustan mucho, me gustan mucho, y me gustan mucho, y yo me gustan mucho y me gustan mucho, Gracias por ver el video